Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón, en este doceavo episodio del podcast preferido de la industria salmonicultura. Cómo estuvo ese fin de semana a fiestas patrias, me imagino que descansaron, compartieron con las familias y pudieron celebrar a Chile como corresponde. Les cuento que yo estoy impresionada cómo ha pasado el tiempo. Ya estamos terminando septiembre y esta segunda temporada ha pasado volando. Debe ser por los interesantes entrevistados que tengo el privilegio de tener aquí en el programa. Ustedes ya me conocen, soy Loreto Appel-Stefani, periodista de Salmonexpert. Y como ya mis fieles editores están acostumbrados, el entrevistado de hoy es de primer nivel. Obviamente. Pero antes de contarles de quién se trata, les cuento que Cinescamas está auspiciado por Bacter de Cargill. Mayor inmunidad para activar a tiempo sus defensas naturales. Mi invitado es sin duda un profesional muy reconocido en la industria salmonicultura. Es técnico universitario en pesca de la Universidad Técnica del Estado e ingeniero en pesca de la Universidad de los Lagos. En su dilatada carrera de más de cuatro décadas, según saqué el cálculo, se ha desempeñado como asistente y jefe de centro de cultivo en agua de mar en la pesquera Mares Australes, jefe de producción de agua dulce en Sociedad Acuacultivos, jefe de producción de agua dulce en pesquera Eicosal, y por los últimos 26 años ha trabajado en Salmones Camanchaca, siendo el actual gerente de producción de agua dulce. Es un agrado para mí presentar a Don Hugo Cajas Durán. ¿Cómo estás, Hugo? Qué gusto tenerte acá y que hayas aceptado nuestra invitación aquí a conversar en Cinescamas. Hola, buenos días, Loreto. Muchas gracias por la invitación. Un placer para tratar de transmitir un poquito la experiencia y cómo ha sido este recorrido dentro de la industria. Así que encantado y muchas gracias, Hugo. Buenísimo, Hugo. Mira, yo no había tenido la oportunidad de entrevistarte anteriormente, pero estuve presenciando un webinar que hiciste hace unas semanas, donde te referiste a los desafíos y oportunidades de la producción en agua dulce, y ahí se me iluminó la ampolla y te dije, no, yo tengo que tenerlo en el programa porque de verdad la experiencia de Hugo amerita que esté aquí conversando con nosotros. Y coincidentemente un par de días después nos encontramos en un evento conversando y estamos hablando de, teniendo una conversación franca y relajada, pero de Salmones. Y vamos a partir esta entrevista hablando de ti, hablando de Hugo, más allá del profesional. ¿Quién es Hugo Cajas? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Tienes algún hobby? Y yo supe por ahí que tienes un hobby, que tienes un talento, no sé si oculto, pero me contaron por ahí una experiencia musical. Bueno, yo soy originario de Villa del Mar, nací en Villa del Mar, aunque yo creo que por accidente nomás, porque la verdad que me siento más kilpueino de la quinta región, pero al lado. Hice toda mi infancia y mi adolescencia ya. Hola, soy casado con Patricia Montero hace treinta y siete años ya. Ya. Tenemos tres hijos, hombres, los tres, un par de mellizos de treinta y cuatro y el mayor, Nicolás, de treinta y seis años. Los tres profesionales trabajando de día de Santiago y ya nos dejaron hace rato el nido vacío. Así que, como te decía, soy originario de Villa, nací en Villa y, bueno, estudié de la secundaria y postulé a la universidad. Estuve estudiando mis primeros años en la quinta región. Ya. Con una de mis pasiones, digamos, estudié música. Partí estudiando música en el Conservatorio de la Universidad de Chile en Valparaíso. y después, bueno, podemos seguir conversando más historias, pero un poquito un resumen de eso. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no seguiste música? La verdad que mis dos pasiones son siempre, primero la música ha sido la música y el mar. Son dos inspiraciones desde niño que siempre me encantaron. De hecho, mi inspirador en la época era Jacques Cousteau, un investigador francés. Claro. Hacía muchos viajes descubriendo el mar y haciéndonos ver. Yo no me perdía unos capítulos. Fue un gran inspirador para mí. Y, bueno, era lo lógico, siendo de la quinta región, entrar a la Universidad Católica de Valparaíso en esa época. Y no quedé. No me dio el puntaje para entrar a la universidad, a la carrera de izquierda en pesca. Y tomé por la segunda opción. Partí por la segunda opción. Ya. Pero después de dos años estudiar en el conservatorio, que me encanta, bueno, gran influencia de mis viejos, de mis padres, que me dijeron, mira, ¿para qué vayas a ganar tanta plata en el futuro? ¿Para qué quieres ser millonario? Claro. Y la verdad que ¿por qué no postulas por segunda vez? Bueno, di la prueba por segunda vez y también me fue mal. Y, por lo tanto, en esa oportunidad ya dije, bueno, voy a intentar por el lado de la segunda pasión y postulé a una carrera. Pero fue muy, como es la vida, fue una casualidad grande. Cuando iba a postular al liceo, cuando había que postular a las carreras, después de obtener el puntaje, me encontré con una compañera de colegio, de la secundaria, que me dijo, mira, Hugo, ¿cómo está? Ah, qué sé yo, después de saludarnos, bueno, nos encontramos y me dijo, mira, yo creo que está, yo te conozco en la carrera que tú siempre has querido. Y ahí me contó, existía una carrera en el fin del mundo, en Puerto Montt. Ah, en Puerto Montt. Ah, en Puerto Montt. Allá. Y yo estoy estudiando allá, me dijo, yo me fui para allá. Ella también tenía esa tendencia en la biología y a ti te encantaría la carrera. ¿Y dónde estás en Puerto Montt? ¿Y dónde queda eso? Bueno, han pasado 45 años de esa época y aquí estoy, en Puerto Montt, viviendo. Yo soy un puertomontino de Tom y Lobo. Oye, ¿y fue muy difícil el cambio, venirse? Sí, fue bien complejo porque, bueno, era salir desde la comodidad, de la familia, del clima, de la zona central, privilegiar ese aspecto. Sobre todo en esa época, llegar a Puerto Montt, siempre la cuento, llegué en julio, además, en mediados de año, a la universidad. En pleno invierno. En pleno invierno. Y en esa época sí que llovía, sí que llovía. Sí, estaba muy marcado el invierno. Muy marcado. Y, bueno, llegué a Puerto Montt en un bus después de 20 horas de viaje. No había doble día. Un día, ya. Un día, llegué a Puerto Montt, me dejé del bus y me quería ir en el mismo bus de vuelta acá. Así fue la historia. La verdad que, bueno, me quedé, fue duro al principio, complejo, por este gran cambio, hasta de cultura. La gente usaba la leña, por ejemplo, para alimentarse, para calificacionarse, cosa que nosotros de la quinta región no era un concepto muy, no era nuestra costumbre, digamos. Y, bueno, llegué a Puerto Montt, a una pensión y, bueno, partí la universidad. Pero lo curioso fue que a los 30 días de ya iniciar mi estudio en Puerto Montt, me llegó una carta certificada de la pensión donde estaba. Y la señora me dice, bueno, Hugo, te llegó una carta certificada, revisa, ahí está. Bueno, resulta que era una carta certificada de la Universidad Católica que me decía, señor Caja, correo de la lista y usted puede matricularse en la Universidad Católica para estudiar Ingeniería de Pesca. ¡Oh! Entonces vino un gran mito en mi vida y aquí estoy. Yo no sé, si alguien me pregunta qué pasó, lo sé, me quedé y me quedé y me quedé y aquí estoy. O sea, ¿tanto te habías buscado entrar a la Católica? Y a esa carrera, la verdad que yo creo que, bueno, entramos 28 alumnos de esa vez en Puerto Buena a la carrera y todos éramos de fuera. Y creo que se creó ahí una unión muy fuerte en el grupo y eso estábamos todos viviendo lo mismo, sufrían lo mismo. Ahí hemos salido de la casa de la familia y creo que eso un poco me dejó. En destino. Algo te dijo, algo te dijo, quédate. Así es, y aquí estoy. Mire, ¿quién lo hubiera pensado? Así es. Mire, güero, que te conocí un poco más y yo no sabía eso, ¿verdad? Y me contaron, sí, por una vez que fue una anécdota. Mi jefe me contó que una vez te vio tocar piano en un aeropuerto en un viaje con Viva Mar. Sí, sí. Sí, por eso dije, oh, qué bonito, qué bueno, qué lindo que tenga esa pasión. La música es apasionante. Adentrémonos un poquito en el terreno profesional. Como dije en el comienzo, han sido más de 40 décadas, nada que ver, 4 décadas intensas de carrera profesional en la industria salmonicultura, donde te has abocado preferentemente a lo relacionado con la producción de agua dulce. ¿Cómo definirías estos años en tu carrera profesional, en este camino? Ha sido un camino fascinante, fascinante, porque no solo en el área, yo partí casualmente por esas cosas de la vida, me tocó estar en los inicios de la industria y por lo tanto ha sido un camino de mucho aprendizaje, de dulce y de agrás como esto. Este es un negocio complejo, la salmonicultura en general te da sorpresa todos los días, pero ha sido excitante, ha sido apasionante, me encanta lo que hago. Y hay varios hitos en el camino, muchos hitos importantes. A ver, perteneció a una empresa, Maria Australi, como fue, diría que la primera empresa industrial formadora de profesionales, donde ha pasado mucha gente por ahí en la historia. Fuimos los primeros en hacer el salmón a nivel industrial en el mar. Partir desde nada, desde un sueño. Por lo tanto ha sido tremendamente fascinante el camino. Muy bonito, mucho aprendizaje, mucha gente, conocer mucha gente. Armar equipos de trabajo, que mi otra pasión, diría yo, es armar equipos de trabajo, conformar esos equipos y moverlos. Y creo que ha sido un camino que me encanta, me encanta lo que he hecho en mi carrera. Si he ido hacia atrás, no sé cómo pasó el tiempo. ¿Y no lo cambiarías por nada? No lo cambiaría, no lo cambiaría. Yo diría que creo que elegí bien. Fue una casualidad. Yo nunca pensé en esa época, proyectarse en esta industria no venía ni un sentido. De hecho, todos mis compañeros de carrera que salieron, se fueron a pesca industrial. En la pesca industrial era lo que en ese minuto era el frente de trabajo. Claro, claro. No, no los cultivos no existían, era muy insidiente. Pero bueno, yo fui y entonces subí, me quedé en tierra, me gustaba el mar, navegar al menos, y me quedé en tierra y por eso seguí esa línea. Sé que ha sido un camino largo, pero fascinante. ¿Y cómo te adentraste en el tema de agua dulce? Si partiste también en la producción de agua de mar. Yo diría que fue una casualidad porque cuando yo salí de la universidad, varios profesores de la universidad, uno en particular del área de cultivo, me ofreció irme a trabajar a la bicicultura que tenía la Universidad Técnica del Estado por esa época. Ya. Y por lo tanto, salí, egresé y me quedé a cargo de la bicicultura en Río Sur, cerca del camino del Senado. Así que me encantó, me encantó lo fino, el trabajo fino, estar con los pececitos chicos, con la producción. Partir de cero, la etapa de cero, el proceso completo de vivirlo desde, y tocarlo, vivirlo. En ese sentido, el mar era un poquitito más lejano. Claro. Y por lo tanto, la sensibilidad esa me atrajo. Pero después, como es el destino de estar un periodo de tiempo corto en esa bicicultura, me fui con los mismos peces, me fui al lago y empecé a seguir la etapa. Ya. Y cuando estaba en esa etapa feliz, me dijeron, bueno, tienes que irte con los mismos peces al mar. Y ahí me fui al mar. Ese fue el periodo a mí que yo hice en los inicios en el mar austral, en Calvupa, en el Canal Huito. Me fui con esos peces, que fue la primera producción que tuvo la compañía grande. Y por eso fue un azar. Me encontré ahí parado, me refirieron, me dijo, bueno, sigue tú los peces. Y luego de estar ahí, en mar australes de seis, cinco, seis años en mar, también el que era en ese minuto, el gerente general me ofrece, mira, me dice, quiero armar una compañía de aguadulces, creo que tú tenés las competencias, vente a trabajar conmigo. Ahí hemos trabajado juntos en mar australes. Ya. Y bueno, acepté, era soltero, había que aventurar, había que seguir hacia adelante. Era una oportunidad, de todas maneras. Y desde ahí, eso, desde el año 1984, 85, desde ahí que nos solté el aguadulce, hasta la fecha. Me encantó. Miran. Hugo, quiero hacer un pequeño alto para invitarte a ti y a todos nuestros auditores, especialmente los que son de la región de Magallanes, a que sean parte de nuestro próximo encuentro de soluciones acuícolas Esa Magallanes, que se realizará el próximo 22 de octubre en el Hotel Dreams de Punta Arenas. Esa Magallanes, punto de encuentro de los proveedores de la industria del salmón. Más información en www.salmonexpert.cl. Hugo, a propósito de los desafíos de la producción en aguadulce que tú comentaste en ese webinar, tú mencionaste varios, que van desde la genética, calidad del smol, del agua, los sanitarios y ambientales, operacionales, los residuos, bienestar animal, tecnologías y, por supuesto, la relación con la comunidad. Son hartos, pero actualmente, ¿a cuáles se les tiene que poner urgencia y que pasen de ser desafíos a soluciones ya concretas? Porque si bien son hartos, hay algunos que son más urgentes y otros más importantes. Unos que abordan primero y otros en el largo plazo. Es verdad. Yo diría que todo lo que se menciona ahí y un poco tratando de priorizar y focalizar, creo que el tema de calidad de agua y cantidad de agua. Yo siempre he hablado y lo dije en esa oportunidad que creo que estamos enfrente de un cambio climático duro a nivel mundial y, por lo tanto, la escasez del agua dulce por supuesto ha disminuido. Hay mucha escasez, en realidad, en el mundo en general y eso no estamos ajenos como industria, pero también no solo la cantidad, sino que la calidad. O sea, el foco es qué va a ocurrir en el futuro con el agua dulce, que es necesaria para esta industria y para toda la industria y para el ser humano en general. Y la competencia es con el ser humano. Hoy día hay que tener cuidado porque siempre, nosotros, la industria, siempre nos hemos comparado con otro tipo de productos. También lo comentaba esa oportunidad. Como los animales mayores, donde evidentemente la relación agua-consumo versus producción es mucho más alta que nosotros. Pero hoy día, y dada el problema de la problemática mundial del agua para consumo humano, ese es nuestro competidor. Y entonces, a mí el foco en cantidad y calidad de agua dulce es importante. Lo otro, yo diría que es fundamental lo que tiene que ver con la relación con las comunidades. Es decir, yo tengo una opinión bien personal de la industria en el sentido que hemos hecho muchas cosas buenas, pero también hemos hecho cosas, hemos cometido errores y uno creo que estamos al de en relación a cómo hemos transmitido, hemos compartido el bien hacia las comunidades. Yo creo que hay una deuda importante, histórica, que tenemos que ponernos al día en relación a cómo favorecer a nuestras comunidades. Y yo creo que en esa línea es clave. Yo creo que es tan importante la comunidad, desde el punto de vista de ellos, ellos hoy día tienen un poder tremendo, y ya lo vemos, y por lo tanto una comunidad te puede parar una operación así de un día para otro, y por lo tanto, es clave, es focalizarse en esa línea, y de verdad, no el predio para la rifa. Claro, no el tema altruista. Es creerse, no es un tema de altruismo, es un tema de realmente tener conciencia y creer y trabajar para ello. Yo creo que esos son dos grandes focos. Y el tercero, en mi opinión, tiene que ver mucho con, queda muy de la mano con la calidad de la producción, es con el tema del bienestar animal. El tema que está fuerte, hay una demanda fuerte por el cliente final, a nivel mundial, y yo creo que es una tremenda oportunidad, porque nos va a generar, creo yo, un valor adicional quien pueda ir en esa línea y puede producir con una buena trazabilidad, dándole las mejores condiciones de cultivo a nuestros peces. Finalmente, eso es rentabilidad. El bienestar no es una imposición que venga a frenar o a impedir que tenga buenos resultados. Al contrario, creo que es una muy buena herramienta, incluso tenemos que tomarla como una buena herramienta para que favorezca y sea mucho más rentable nuestra producción. Y eso va a tener un valor, ya lo tiene en general. Claro, pues al final, peces bien cuidados, bien alimentados, bien tratados, son peces felices, crecen mejor, no se enferman y por ende también hay que asociar un tema de costo. Ahí gastas menos en medicamentos, en tratamientos, vacunas. Esa es la lógica. Y yo diría que hay un cuarto elemento que también a mí personalmente me preocupa y ahí lo enlazo un poquito. Yo pertenezco también al directorio de la Universidad de San Sebastián en esta vinculación con la empresa privada. Estoy trabajando hace como 4 o 5 años con la universidad y veo un tema de preparación de profesionales. Yo creo que ese es otro foco hoy día que no tenemos. La crisis de Elisa, todos sabemos, generó un ahuyento, digamos, de los ahuyentar a todas las casas académicas en la formación de profesionales y yo creo que eso hay que retomarlo. Ahí tenemos un foco que estamos al D y yo creo que es importante formar profesionales con foco en agroacultura. Creo que ahí estamos un poco al D y debemos focalizar y ponerle un poquito más de acción a esa línea. ¿Pero tú piensas en reabrir algunas carreras o abrir una nueva carrera? Quizás acá porque la mayoría están en otras universidades, en otras regiones y quizás con unas mallas un poquito más atingentes a lo que está pasando. Eso es lo que pasa. A mí me ha tocado participar varias veces en los consejos. Efectivamente, uno de los temas, y además he hecho clases, hice clases y me doy cuenta que la formación no pega ni junta con la industria. Y todos sabemos lo que es esta industria. Por lo tanto, debemos intervenir más en las mallas curriculares. En las mismas carreras que existe, intervenir en las mallas, pero también crear más. Y lo otro es a nivel técnico. Yo creo que hemos creado muchos ingenieros y este negocio también está echando menos un poquito en la parte técnica. Estamos en déficit del D y ahí creo que el Instituto de Formación Técnica o las mismas universidades, creo que el nivel técnico es importante. A veces echamos de menos en la industria ese nivel con buena preparación, más que ingenieros. Por lo tanto, yo creo que ahí es como un tercer foco que le pondría harto énfasis. Y el tema de residuos, Hugo, me interesa porque hace poquito salió este nuevo reglamento para la disposición de los lodos acuícolas, que fue bastante discutido. Como que tuvo harto tiempo ahí discutiéndose, durmiendo quizás en el Congreso hasta que salió. Por fin. Próximo año tiene que implementarse al 100%. En ese sentido, ¿qué están haciendo ustedes? Porque yo recuerdo que te escuché que ustedes tienen una política bastante fuerte en ese sentido. Están como más allá del reglamento. Digamos que tienen acciones que van más allá de lo que dicta el reglamento. Es verdad. Eso es cierto. Nosotros partimos antes de bastante tiempo atrás con la piscicultura, asumiendo que teníamos que hacer una economía circular. Y en esa línea, hace tiempo que venimos trabajando con todos los desechos de todos nuestros lados de piscicultura. Desde hace rato empezamos con la lumbricultura, haciendo humus y produciendo compost. Estuvimos mucho rato en eso. Y hoy día ya nuestros lodos están siendo utilizados para hacer biogás. De hecho, tenemos una asociación con una empresa en Osorno que nos recibe estos lodos y se están transformando en biogás y finalmente en energía eléctrica para el consumo de la población. Esa es la línea. Pero claro, yo creo que hay estas iniciativas al respecto. También es importante, sin duda. Pero yo creo que en eso que van a charlar ya bastante avance en relación a cómo manejar ahora no solo el tema de los lodos, sino que también en todas las demás cosas. Claro. Reciclaje, plástico y escombros. A serie de cosas que estamos hoy día ya comprometidos además con metas bien claras y gestiones que tenemos cada área para resolverla y atacarla. Pero el tema del lodo, el reglamento, no sé si todo eso, hay que leerlo bien. Porque claro, como que se abre una puerta, en principio se está abriendo una puerta a decir, bueno, incluso el lodo crudo lo puedo llevar a disponer en los campos como mezcladores del suelo y eso. Ya. Pero hay una letra chica ahí que hay que tener cuidado, digamos, porque hay ciertas exigencias que te van a pedir el cómo manejar, el quién controla eso, hay que revisarlo bien. Pero creo que la industria se ha puesto un poquito las pilas en esa línea, ha estado pensando en, bueno, toda la sustentabilidad sabemos lo que es, digamos. Por lo tanto, es un foco tremendo importante de guardarlo. Es un paso. Es un paso. Un paso a paso se hace el camino. Así es. Hugo, en 1987 Salmón Escamanchaca inicia sus operaciones de cultivo Salmón con la compra de la piscicultura de Polcura, produciendo sus primeros smote. Y en 2001 se pone en marcha la primera piscicultura de recirculación que es la más grande de Chile, también de Salmón Escamanchaca. Estos son hechos importantes dentro de la industria e incluso permanentemente escucho de profesionales de la misma industria que trabajan en el área de Aguadulce que la piscicultura de Camanchaca es un ejemplo. Siempre, de verdad, lo digo con conocimiento de causa, muchos profesionales han dicho ah, en la piscicultura de Camanchaca. Yo trabajé en Camanchaca. Ha pasado harto profesional por ahí. Actualmente la compañía cuenta con cinco cetros de Aguadulce, tres para Salmón Atlántico, dos para Salmón Cojo. ¿Cuál es la estrategia para lograr estos hitos? ¿Y cómo se proyecta la compañía en este sentido? Mira, yo creo que hay un par o dos o tres temas que dan cuenta un poquitito de la mirada visionaria que toda la compañía. Y aquí hay una intervención clara de los dueños, de los accionistas. Cuando empezamos a pensar en el Aguadulce, que siempre lo he escuchado muchas veces, esto, y es una gran verdad, siempre fue el hermano pobre de la industria. Sí. Erróneamente, yo creo que en esa mirada, cuando yo llegué a Camanchaca, el año 98, yo ya venía de una experiencia anterior de Icosal, que había estado 12 años también, en el área de Aguadulce. Y esa compañía también fue bien visionaria en hacer un Aguadulce, en tener una inversión, hacer una tremenda inversión, para efectivamente tener finalmente buenos terneros, para tener buenas vacas finalmente en el Parangón. Entonces, cuando al menos yo llego a Camanchaca, hay un equipo súper virtuoso y dueños bien virtuosos, bien visionarios. Entonces nos dijimos, bueno, ya, está bueno, te compro la idea de invertir en el Aguadulce, que este segundo no era un foco. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y lo visionario fue pensar, bueno, pensar en qué industria en ese minuto era exitosa. Hicimos una mirada un poquito más holística. Ya. Y creo que, y nos vimos al pollo, que ya en esa época lo miramos con mucha atención, decíamos que era muy exitoso, en muy poco tiempo. Bueno, pero ¿cuál era el foco? ¿Cuál era el...? ¿Qué es lo que había hecho esa industria que le iba bien? Y que era rentable, y que tenía... Y finalmente nos dimos cuenta que lo que había hecho era controlar el ambiente. De alguna manera, controlar el ambiente. Ya. Es decir, el pollo en 45 días está en el plato para comérselo. Tremendamente eficiente. Claro. Muy, muy eficiente. ¿Pero qué hacían? Bueno, ellos controlaban la temperatura, el ambiente, el aire, los reproductores, el concepto de la bioseguridad. Era eso. Esa fue la base. Ya. Y nosotros tomamos esto, y copiamos finalmente. Dijimos, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Es hacer una fábrica de peces, de tal modo de poder controlar, con una alta predictibilidad del producto, y estandarizar el producto. De la única manera que podía ser, nuestra opinión era, bueno, hagamos una cosa, parecíalo al pollo. Y así partimos. Bueno, también nos encontramos, ahí se alinearon los astros, porque en esa época teníamos un danés, nuestro equipo gerencial. Ya. Quien traía toda la visión externa también. Claro. Y por lo tanto, aportó como gran cosa al proyecto, y nos juntamos. Y ahí armamos el proyecto, y así partió Petrué, así lo construimos, y llegamos a la recirculación. En donde dijimos, ¿qué era lo más parecido al pollo? Bueno, ambiente. Pero, ¿cómo controlaba ese ambiente que sea rentable? Una piscicultura de fronjo abierto, impensado, pensar en que por tema económico, controlar grandes volúmenes de agua era imposible. Bueno. Imagínate que en el sur de Chile, con todo el clima que tiene. Mucha gente nos tildó de locos, diciendo, bueno, pero ¿para qué reduce la cantidad de agua cuando tenemos lo que más hay en el sur es agua dulce? En ese momento. Claro. Entonces, también fue bien visionario en esa línea, y bueno, nos fuimos a la recirculación. Usamos muy poca agua para poder controlar las variables, intervenir y controlar este ambiente. Y eso fue. Así partió, así nos formamos el proyecto con los daneses en la mesa, que ellos no solo participaron del diseño en conjunto, nosotros no sabíamos de recirculación. Fuimos un par de viajes a Alemania a ver. Había muy poca producción de recirculación en salmón. Ya. Un poco de trucha. Mucho anguila. En Alemania estuvimos viendo biciculturas de anguila y entendiendo el concepto, porque nos pusimos a estudiar, teníamos que estudiar. Nosotros apenas habíamos pescado, había que estudiar la química, el agua, una serie de cosas. Claro. Bueno. Así partió, empezamos a estudiar y vinieron los daneses a construir la bicicultura. Estuvimos con nosotros prácticamente un año, subespecialista, un bioquímico que nos enseñó mucho. Lo que es el agua, cómo monitorear, cómo controlar. Y así parte. Esto fue el año 2001, que hicimos los primeros ingresos de huevo a Petro Hue. Y en este cambio, en 21 o 23 años, después de la primera bicicultura de recirculación, ¿crees tú que han habido avances en esta tecnología? ¿Sigue más o menos lo mismo, siendo igual? ¿Qué otras cosas se han incorporado? Yo creo que sí, al menos se han agregado varias compañías y varios proyectos nuevos, ¿cierto? Y que de a poco se empieza a creer en el concepto. Y yo creo que es el concepto, claramente. ¿Vieron que funcionaba? Lo ayudará. Yo creo que las biciculturas de flujo abierto hoy día están absolutamente condenadas a irse a usar menos agua, por lo que ya hemos hablado, creo yo. Ya. A pesar de que todavía hay gente que no creía o que es media reticente a entender el concepto. Pero bueno, también funcionan los flujos abiertos, los peces funcionan bien. Ya. Yo hice muchos años también en peces en flujo abierto. No hay problema en eso, pero bueno, avanzado sí, yo creo que en avances la tecnología sobre todo. Ya. Mucho cambio tecnológico, mucho tema de alimentación automática, en piscicultura, control y monitoreo del agua, que es fundamental. En esa línea creo que ahí hay un grande avance, mucho avance. Y después viene el tema de pisciculturas que son con aguas combinadas, incorporando agua salada, que es otro avance yo creo que también. Sí. Porque nuestra piscicultura es agua dulce 100%, pero hay varios proyectos que hoy día ya han avanzado hacia el área de utilización de agua salada o agua salobre, bombeando agua de mar, usando agua de mar, en esta combinación del famoso pose small para hacer una transición antes de usar al mar. Así que yo creo que es una avance importante, queda mucho por aprender. Hugo, y esta visión o esta tendencia que se está dando, sobre todo, no sé, en Noruega, o no solo en Noruega, en otros países, tú puedes ver en China, en Japón, en Estados Unidos, en Francia, grandes proyectos de recirculación, pero de cultivo de ciclo completo. Así es. ¿Qué pasa aquí en Chile? O sea, sí, tenemos todas esas instalaciones de recirculación para small, ahora para post small. Teniendo las capacidades o teniendo los sectores, las zonas donde se puede usar, ¿qué falta? Por ahí en una entrevista una vez me dijo las lucas. Es verdad, es verdad, estamos hablando de proyectos de inversiones, montos importantes, es verdad. Yo creo que esto es paso a paso, yo creo que Chile no está preparado para salir del mar e irse a tierra, ¿no? Ya. Tiene que ver con, sin duda, con inversiones, eso es un tema importante. Pero también hay otros temas, los proyectos que han estado en tierra, yo creo que recién se está aprendiendo, han habido varios intentos y varias, hay varios limitantes y varios desafíos todavía en producción de engordo en tierra, el sabor, la mauré, nombro algunos de los, todavía las cosas que se ven. Claro. Como desafíos a resolver. Yo creo que Chile estamos preparados para el paso intermedio, es decir, irnos al post small. Ahí sí creo que hay una oportunidad, pero también si uno revisa los proyectos, incluso posemos bombeando agua de bar, que en el papel se ve estupendo, porque tú construyes una etapa transitoria y es muy importante entregar peces más grandes. Claro. Para cortar los ciclos en el mar. Pero también nos topamos con otro desafío importante que creo que nos está resuelto en esas pisciculturas, que es el tema de la presencia de enfermedades en este tipo de piscicultura. Por producto que uno está bombeando agua de mar, pero también está bombeando enfermedades. Está bombeando todo lo que tenga la agua de bar. Entonces, claro, también hay desafío importante allí al respecto. Pero claro, conceptualmente me parece una buena idea. Y yo creo que ese es el paso primero antes de pensar siquiera en que esta industria sea convertida en cultivos gorda en tierra. Yo lo veo lejano. Por lo demás, como se dice, si hay proyectos de ese tipo en gorda en tierra, bueno, acerquemos a los mercados. Entonces, nosotros tenemos un tema de baja competencia, porque estamos lejos de los mercados. Exactamente. Y en esa línea probablemente es este tipo de proyectos lo más cercano posible a los mercados, para tratar de evitar el costo del transporte por producto. Al final, que es un tema limitante. Yo creo que debemos pasar una etapa de consolidación de la etapa intermedia. Así es. No tirarse al tiro, al pez de peso cosecha. No decir, consolidar la etapa post-mold, que al parecer está funcionando bastante bien en algunas pisciculturas. Y Hugo, así, de curiosa. No, no es de curiosa. Pero se está discutiendo mucho últimamente sobre qué va a tener la nueva ley de acuícola. Discuten los académicos, los productores, los gremios, cómo va a ser esta ley, a quiénes se les va a consultar, quiénes van a participar, y qué va a decir el fin del cabo. Se supone que ya a fines de año deberían estar ya las participaciones ciudadanas hechas, tener como un negocio, un borrador. Específicamente en agua dulce, según tu experiencia, ¿qué debería plantear esta ley? Porque obviamente ley de acuícola, slash, salmonicultura casi, es para todo el ciclo. Sin duda. Mira, yo creo que tiene que, el agua dulce creo que es menos afectada que el agua más, claramente. El hecho de, yo creo que redundar un poquito en lo que ya hablaba, es decir, la ley de acuícola en el agua dulce tiene que ver con el foco de lo que dijimos anteriormente, tiene que ver con los tratamientos, cómo me hago cargo de nuestro impacto. Ya. Cómo me hago cargo de los impactos, en esa línea, los lodos, el reciclaje, la huella de carbono. Creo que esas son las cosas de mayor atención en el caso del agua dulce. Ya. El mar es más complejo, sin duda, por lo que sabemos, por la competencia, con las ONG, con las comunidades, etc. En esa línea es más, creo que hay más restricción en no crecer, también representa un tremendo desafío para la industria en agua y mar. En el agua dulce no le veo tanto problema en la nueva ley. Ya. Porque además, desde el punto de vista del agua dulce, yo insisto mucho que creo que tú te puedes acomodar muy bien a cualquier exigencia, finalmente. Ya. Y creo que todas las exigencias, al final, van a sumar en el resultado final del producto en agua dulce. Si tú piensas que, ¿qué es lo que le preocupa en general a las comunidades ahí adentro? Porque la nueva ley de agricultura, y con nuestro respetado senador de diputados, nuestro gobierno, está preocupado de lo que dice la gente. ¿Cuáles son los impactos? Ya. Finalmente. Y por eso son las leyes, finalmente. Es un poquito controlar. Y en esa línea creo que creo que en el agua dulce es más fácil y es más barato controlar cualquier cosa, cualquier posición que te puedan hacer. Por lo tanto, no le veo tanto impacto en la línea de agua dulce. Ya. En la ley. Yo creo que podemos solventar mayor exigencia y creo que es importante, un poco lo que hacemos en Camachaca, lo que miramos es siempre ir más allá de la ley. Siempre ir más allá de la ley. Eso es súper importante. A mí me preocupa más, más que una ley, me preocupa más que cómo reaccionan o cómo me comporto con una comunidad, con las comunidades. Yo creo que una comunidad empoderada puede ser mucho más poderosa que la misma ley. Claro. A eso voy. Y por lo tanto creo yo que tenemos que portarnos bien, tenemos que mostrar hacia afuera a la comunidad, involucrar a la comunidad en la que estamos haciendo, hacer un valor compartido con la comunidad. ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy ahí? La comunidad tiene que ir ahí en ese buen resultado. Y bueno, en esa línea yo creo que Camachaca ha sido bien proactiva también. No sé si tú conoces, por ejemplo solamente, nosotros tuvimos un conflicto hace tres, cuatro años atrás con la comunidad en Senada. Bien importante. Sí, lo recuerdo. Fue bien, bien, bien popular el tema. Pero como fue un tremendo aprendizaje para nosotros, que nos creíamos en la muerte con el proyecto Petro Hueco, una niña bonita, que se yo. Y la verdad que teníamos una posición muy débil, que no fuimos capaces de verla. Y la comunidad nos hizo ver esa debilidad o esa mirada errada que teníamos, que si bien es cierto, Petro Hueco es un lindo proyecto, funciona, es estable y todo. Pero resulta que estaba en una posición tan frágil que significó que nosotros estábamos eliminando agua de nuestra descarga de la bicicultura en el río Petro Hueco, prístino. Y un par de callaqueros se dieron cuenta que Cabanchaca está contaminando el río. Y nosotros nos creíamos en la muerte. Y se lo recordaba que en 20 años de funcionamiento nosotros nunca ni siquiera hemos estado cerca de no cumplir la norma. Muy por el contrario, nos creíamos en la muerte por eso, siempre muy cuidadosos. Pero eso no lo alcanzó, eso lo alcanzó. Lo alcanzó y la comunidad se nos vino encima. Y la comunidad nos exigió, señores, a mí la ley es la ley y es el desde. Usted debe cumplirla, ¿ya? O sea, no me venga a decir que cumple la ley. La ley es para cumplirla. Y si no lo cumple, bueno, tiene que pagar. Y es cierto. Y bueno, ese fue un gran aprendizaje. Hoy día a la comunidad se ha quitísimo, bueno, invertimos en una tremenda planta de tratamiento de las aguas residuales en la estructura. En donde hoy día, con mucho orgullo podemos decir que con la comunidad metida dentro del proyecto, dentro de la piscicultura, hoy día Ensenada se convirtió en nuestro principal sponsor. Porque hoy día la comunidad entera, en este minuto, en sus propios celulares, nos están chequeando nuestra descarga de la piscicultura. El online, de ciertos parámetros químicos del agua, la comunidad nos está controlando. Nosotros fuimos, creamos un grupo ambiental con ciertos vecinos que se capacitaron. Y ellos hoy día tienen la credencial para entrar a la piscicultura en el momento que ellos tienen conveniente, a tomar las muestras que ellos tienen conveniente, con su propio laboratorio independiente. Y de tal modo, eso fue, creamos un puente de confianza finalmente, tomamos las medidas, se invirtió de forma importante en la piscicultura. Y hoy día gozamos de buena salud. Yo creo que eso es mucho más potente, en mi opinión, que lo que te impone la ley. Y nosotros hoy día estamos abocados en cumplir parámetros de tres leyes distintas, de las cuales es una sola exigencia. Las otras dos son exigencias de la comunidad. Nosotros estamos comprometidos hoy día con eso y finalmente ha sido, fue una tremenda experiencia, un gran aprendizaje. Y así de simple, así de frágil, solo a veces no nos dan cuenta. Sí, pero mira, a opinión muy personal, creo yo que el área de Aguadulce está como más, ¿cómo se dice? Redondita. Como tú decías, no tiene tanta, la ley no va a tener tanta incidencia en el área de Aguadulce, porque las pisciculturas tienen todos los parámetros controlados, tienen sus fiscalizaciones, ya saben cuáles son, ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cómo seguir la producción cumpliendo desde y más allá. Yo creo que eso lo tienen internalizado varias instalaciones desde ir más allá para no tener estos mismos conflictos, estas mismas controversias con la comunidad, con la autoridad o con los gobiernos de turno. Así que por ese lado, yo creo que, claro, el área de Aguadulce para mí está como más... Sí, y si hay temas pendientes o desafíos, siempre va a ser más siempre con inversión finalmente, inversión, diseñar e invertir. Ahora, sí tenemos desafíos importantes desde el punto de vista del impacto, yo creo que todavía hay temas pendientes con el impacto, hacernos cargo del impacto, sobre todo en lugares donde las comunidades son más sensibles, cómo nos relacionamos con el turismo, con las comunidades, esos son temas pendientes que hay que estar muy pendientes de cómo articulamos ahí. Y eliminar algunos mitos o disipar algunos mitos, como por ejemplo que hay muchas personas que pueden pensar, en una piscicultura, le están robando agua a la comunidad. No es así, la industria tiene sus derechos de agua, paga sus derechos de agua, y las de recirculación no ocupan más agua de la que solicitan. No, por supuesto, es una gran ventaja. Claro. Es una virtud esa, pero insisto, a pesar de ello, creo que siempre tenemos que estar dos o tres pasos adelante. Muy atento a lo que pasa, porque claro, hay gente que mal interpreta a veces, por muchas cosas nos hemos encontrado con desconocimiento de la comunidad, pero somos nosotros mismos los responsables de tomar esta aposta y la iniciativa para poder abrir las puertas. Aquí hay que abrir las puertas, ir a mostrar lo que hacemos, que no somos terroristas ni mucho menos, hay que abrir las puertas y darle a conocer lo que hacemos. Y si hacemos algo malo, bueno, corregirlo, sino nosotros seres perfectos tampoco, cometemos errores, pero lo importante es reconocerlo, mitigarlo y hacernos cargo. Exactamente. Bien, estimado Hugo, fue un agrado tenerte como invitado en este episodio y no me queda nada más que agradecerte esta amena conversación, que es el sello, obviamente, de Cines Camas. Muchas gracias por la invitación, Loreto, y bueno, dispuesto a cualquier cosa para ayudar. Perfecto, gracias. Gracias, no olviden que Cines Camas, el podcast preferido de la salmanicultura, no lo digo yo, lo dicen nuestros auditores, fue auspiciado por Bacter de Cargill, mayor inmunidad para activar a tiempo sus defensas naturales. Gracias por la sintonía de este nuevo capítulo a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en unas semanitas más nos encontramos con otro capítulo de Cines Camas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto. Cines Camas es auspiciado por Bacter de Cargill, mayor inmunidad para activar a tiempo sus defensas naturales. Esa Magallanes, punto de encuentro de los proveedores de la industria del salmón.